vamos a hacer una canción, esta canción la verdad es un poco más bien pacifista y bueno pues tenía que ver en esos días estaba yo intentando buscar una serie de reflexiones o de emblemas que me pudieran acompañar en esos días digamos que sin mucho norte, sin muchos rumbos, sin muchos objetivos y estos cuando uno se siente así pues de repente están buena onda los refraneros porque ahí puede uno encontrar una serie de indicaciones que si uno le pone atención a ciertas de ellas uno también puede encontrar más o menos la guía para empezar a estabilizarse esta canción apareció por unos de esos días de incertidumbre y se llama Del Libro de los Días los sueños son espumas de la mar y hay que poner la capa como el viento venga el talento trabaja, el genio crea, no vuelvas nunca al sitio de tus viejas alegrías la concordia alimenta, la discordia nos consume, ningún hombre es mejor que su conversación una respuesta suave es la cura para la colera, nunca respondas la pregunta que no te hayan hecho si el ánimo se inclina son los pielos que resbalan cuenta tus penas a ti mismo, tus alegrías al mundo pon las cosas en su sitio que ellas te darán el tuyo depende mucho la felicidad del movimiento, estudia el poder del silencio corona de la buena voluntad es la humildad la herida que es causada por la lengua es incurable siempre el mejor negocio es terminar contento y verdad que hieres mejor que mentira que te alegra una palabra dicha a su debido tiempo es como una manzana de oro en chalola de plata el encuentro es mejor que al despedirse y nunca es tan pequeño el vicio en el que se reincide se piensa en la salida antes de entrar y cuánto de ser feliz consiste en dar si desgraciadamente tienes que mendigar llama solo a las puertas de las grandes casas cuando las armas están listas el buen sentido falta y el mejor compañero ante la adversidad es un libro el final es principio en mi canción los rumores son mentiras a medias y la lengua del sabio está en su corazón y el corazón del conto está en su lengua no sé si siempre pasa esto que canto yo lo aprendo en mi libro de los días en este me derrumbo y me levanto para saberlo aún quedará la vida en este me derrumbo y me levanto ah 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 apps